Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Zorman el gamer. Ningún juego se me resiste. Hola, bienvenido amigos, soy Zorman y este posiblemente sea mi vídeo favorito. Hoy os traigo una run de Mario Sin Fin que la verdad que está yendo bastante bien, aún no hemos muerto. Llevamos exactamente 70 niveles, 70 niveles sin ningún solo skip. En este caso planteé una apuesta diferente al chat, planteé una apuesta en la que consistía que intentaríamos llegar al nivel número 79, ojo con lo del 79, en un vídeo futuro sabréis por qué. Llegar al nivel 79 disponiendo de más vidas de las que tenía en ese momento. Es un reto bastante complicado, lo normal es bajar las vidas, no subirlas. Pero bueno, a ver qué pasará. En el chat la gente apuesta con manonedas, es un tipo de moneda que la verdad que está en el mercado y vale alrededor de 1.344,57 dólares creo que está en este momento por cada manoneda y la gente va apostando solamente por estar ahí en el chat del directo, vas ganando manonedas. Vamos a ver si conseguimos dicho reto porque va a ser un reto bastante complicado. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! La predicción va a ser, llegamos a 79 niveles, buen número. ¿Llegamos a 79 niveles con más vidas de las que tenemos? No, 79 la Acción Pro, 79 es el número. Sé que si juego el 80 va a tocar un nivel de Miyamoto y se va a fastidiar. 79, tengo un pálpito, es el 79. Comenzamos. A ver cuánta confianza ha habido. Me jugué el sueldo, Fer, la roca. El dragón me está encantando. Vale, 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 vale. 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 No hay ninguna forma de salvar a Yoshi, de conseguir que Yoshi no tiene pinta. Parece que tengo que abandonarlo. Me duele, me duele más de lo que podéis pensar. Sabéis que en este canal siempre se trata bien a los Yoshis. Re buscadiño, pero guay. Vale. Es un nivel con maldad, eh. ¡Eh! Tío, pero dime qué esto iba a hacer. Es un poco, un poco de esa parte, eh. No cogí la seta aposta, eh. Aunque en verdad no tenía ningún sentido. No, tío. No. Vale. Eran más de 25 vidas, ¿verdad? O sea, aquí hemos sumado una. Vale. Puzzles contra reloj. Cookie pleb. A ver de qué va esto. Tiempo. Uf. Coño. Vale. Después de las que... Ahí está. Un poco complicado, pero bueno. No, nada, tío. Es que... Joder, tío. No me vas a conseguir, tío. ¿Qué es esto, tío? Me gusta el concepto de lo de las tuberías, eh. Está guapo. Vale. El bloque es invisible. Era muy troll. Ahora, ahora esto es... Guau, tío. Ay, qué pena. Hubiera cogido esa moneda. Ah, no. No hubiera conseguido otra vida. Bueno, no hemos perdido tanto. Seguimos como empezamos, ¿ok? Ya hemos cumplido dos niveles. Se puede. 2024. Nivel japonés. Tradicional. Habilidad. A ver. Este nivel está diseñado en 2024. O está diseñado en 2019. Pensando en cómo sería el 2024. También puede ser. Ok. Me voy a matar a Guauci un segundito. Uy. Vaya, eso ha sido un poco extraño. Por favor, por favor. Tío, me está poniendo nervioso el nivel, eh. Es que me estoy poniendo los nervios. El nivel es muy raro, tío. Sale del cañón ese. Es que no sé. Es muy raro. Te quiero, Jack Point. Te quiero, Jack Point. Tío. No, pero... Joder, tío. Vale. Vale. No. Dios. No. Saco la vida. Me da igual. Saco la vida. No. Qué dolor, tío. Es una dolida. Ya tengo la vida para que quiero más. Para que quiero más. Me conformo con ser feliz. ¿Qué más puedo pedir? Tengo otro amor. Para que quiero más. Me conformo con... ¿Ey, esto? Lo fastidio que necesitaba un mago, tío. ¿Y ahora qué hago? No puedo hacer nada, ¿no? ¿Sería necesitaba un mago vivo? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Si entre y salgo? ¿Respawnear a los magos? Bueno, no creo que vaya a sobrevivir a esto. Vale. Por favor, déjame en paz. No sé cómo sigo vivo, eh. No tengo ni idea de cómo sigo vivo. Tengo que matarlas a todos, ¿en serio? No me voy a creer. No me voy a creer. Tío, ¿me podéis dejar en paz? Tío, ¿me podéis dejar en paz? ¿Quién tiene la llave? Bowser, supongo, ¿no? Bueno, voy a pasar. ¡Bien! Aquí han habido manos, eh. Aquí han habido manos. Bastantes manos. Qué suerte cómo encuentra la estrella. Qué suerte cómo puedo tener gente tan llorica en mi chat. Eso sí que es suerte. Eso sí que es suerte. Eso sí que es suerte la Acción Pro. Lloráis mucho. Aprended de mí. Yo no lloro. Siempre a la primera y sin lloros, amigos. A la primera y sin lloros. Bien, 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 bien. Vámonos. Festive Forest Platforming. De un francés. Creo que volvemos a la tranquilidad. ¡Ay! No. Vale, vale, vale. Intentemos no cagarla. Vale. Me he rayado, tío. No sé por qué creía que tendría que saltar encima de... No sé, tío. Me he dado un cortocircuito. Tenemos las tres vidas. Venga, tenemos tres oportunidades para salir en positivo de aquí. Estos niveles se me suelen dar bien. Vale. Y vale. 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 Ok. Muy bien. Ok. Ok. Vale. Y vale. Bien. Bien, 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 bien. Me está en modo fácil. Os voy... Hay un comando de... Me decime un comando para banear a todo el chat. ¿Hay algún comando ya, por favor, para banear a todo el chat? Permabanear a todo el chat. Yo quiero jugar solo. Sin... Sin leeros a nadie. No quiero leeros a nadie. No quiero. Quiero jugar solo. Con cero views. Con cero viewers. Solo. Tiki 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 tiki. Hablando solo. Por ese... Buen nivel, buen nivel. Me ha gustado el nivel. Vale, vale. Qué bonito bandera. ¡Ah! Vamos para arriba. Muy bien. ¿Y si vamos por aquí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque esto es una casa muy bella. Pues... No tengo... No tiene pinta de que sea tan bobo el... Bueno, a lo mejor... Está hecho para hacerlo así. No va a haber más pinchos, ¿no? Porque el rollito de que esté todo lleno de pinchos... La verdad es que no me hace mucha gracia. Ya sabéis lo mucho que me gusta la oscuridad. Estos niveles son muy divertidos. Es que, ¿qué hago ahora? Ya he perdido. Mala suerte, tío. Me voy a poner a andar otra flor o algo, tío. Déjame volar. Dale. Tendría que haber cogido ante la flor. Tío, no estoy entendiendo el nivel, ¿eh? No estoy entendiendo. No sé... No sé de qué va esto. Vale. Lo he matado. Lo he matado. Lo he asesinado. Bowser ya no existe. Ya estás a salvo, Peach. Ahora. Seguimos por allí. Es que allí solamente había una flor, tío. O sea... No sé dónde tengo que ir, tío. No me lo creo. Es que no sé qué estoy haciendo. No. Es que no entiendo. No entiendo. Es que no estoy entendiendo el nivel, tío. Y ahí me ha salido todo mal porque me he puesto nervioso por no entender el nivel. Aquí están las monedas rojas. Voy a probar a matarlo, pero creo que nada, ¿no? ¿Y por arriba? Tampoco hay nada, ¿no? No. 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 No entiendo. Ok. Igualmente tenemos una flor en la tubería. Y aquí también. Extraño nivel. Vale. Ahí hay otra moneda roja. Ok. Nos faltan dos. Sigo sin entender bien para qué queremos la llave. ¿Hemos encontrado alguna puerta con llave? Sí, creo que a la derecha hay todavía una, ¿no? ¡Eh! Vale. Aquí está la bandera. Seguimos también que he tenido que encontrar la moneda de 50. Que puede estar en cualquier lado. Tengo que venir aquí con una P, entonces, ¿o qué? No entiendo este nivel, tío. Pesadillesco, ¿eh? Muy pesadillesco el nivel. Pero 27 vidas. Estamos todavía por encima de los 25. Yo te doy un dislike aunque había conseguido hacer vidas, pero madre mía. Vale. Ahí puedo recortar por abajo, ¿no? No sé si es tacho para eso. No, no. Creo que he perdido. Por aquí no es. O sea, está claro, ¿no? Ahí salto, ¿o cómo? O tengo que ir por arriba. Igual es que no, no sé, tío. Esto ya es lotería. Puede ser que sea por arriba o... A mí me da la sensación de que un salto ahí no llego. No, es por aquí. Buah. Bueno, más una vida. Está bien, está bien. Vale. Alguna condición y condición, tío. Parece como si hubiera que... Vale. Supongo que los ratones tienen... Yo podría ver aquí algo oculto, ¿no? Estaba a huevo. Los ratones supongo que tendrán llaves y tenemos que intentar no matar a los ratones, digo yo. Si cogemos un ratón, perdemos. Ahora ya por aquí, ¿no? Uy, casi me da, ¿eh? Uf. Así que puedo sacar vidas ahí, ¿eh? Pero no lo voy a hacer. Vale. Es que no quiero que me den... ¿Qué hago? ¿Intento sacar las vidas, amigos, o al huevo? Al huevo. Prefiero... Era complicado sacar las tres vidas ahí. Era complicadito. Es el último, ¿no? Tenemos que llegar al 79, ¿no? El último ya, ¿no? Ah, no. Falta otro. Falta otro. Falta otro. Falta otro. Vale. Es llegar al 79. Último nivel. El todo nada. Tengo tres vidas para perder. Tres vidas para perder. Esos niveles están fáciles. Que no son fáciles. Hacedlo vosotros. Morid la... Siete de cada... Paso. Cuarenta segundos. Spirran, ¿vale? Me he rayado. ¿En cuánto estaba el tiempo? Igual he perdido ya, ¿eh? Un momento. ¿Cuál? ¿El rollo está entonces en ponerse el casco? ¿O cómo? Está en ponerse el casco, tío. ¿Qué? No puedo perder más. ¿Cuánto tiempo me queda, tío? Dime que... A pagar a esas maravillosas personas que han confiado. A quitarle el dinero de sus bolsillos. Policía digital, por favor. Quiten el dinero del bolsillo de todas las personas que no han confiado. Y si puede ser con una colleja. Y así, amigos míos, por poco, pero conseguimos cumplir el reto. Hay mucha gente que confió y se hizo multimillonaria. He estado contactando con ellos y me estaban hablando desde sus chalets en Miami. Con piscina o varias piscinas. Y con cuarenta o cincuenta mayordomos. Estoy muy orgulloso de ellos. Esperemos que esta run de Mario Sin Fin dure mucho. Recordad que mi récord está en 199. Fue duro cuando llegué a 199 y no llegué al 200, que era como mi ilusión. Pero bueno, llegaremos pronto. Espero que me acompañéis. Os quiero, os deseo y os adoro. Y recordad que podéis enviarme vuestro nivel a el correo que he dejado en la descripción. Sed buenos, sed épicos, siempre épicos. ¡Adiós!